hola amigos los canarios hola mi youtube disculpa que esté un poquito fónico que hoy estamos miércoles y mañana jueves mañana subirá este vídeo porque os invito como todos los años al concurso al internacional de málaga nos hemos unido tres asociaciones que es lo que hay que ser hay que unir siempre y mira este resultado de conoce unir un concurso de primer nivel de verdad es increíble la cantidad de aves que hay por aquí como digo esto es un flip increíble en el palacio de congreso de torremolinos es mañana la inauguración mirarlo por aquí que está montando lo están mañana estará todo lo está abierto que podemos estar aquí todos y mira que por aquí también estaré yo he ganado algunos concursos un concurso de primer nivel lo invito a que vengáis la entrada es completamente gratuita y por aquí que también ha ganado algunos premios que para mí los premios sinceramente no son importantes lo importante hablar y a relacionarnos a las personas y mejorando poco a poco increíblemente esto es con invito en el jueves a ver desde el jueves viernes sábado y el domingo hasta las 12 que la entrega de premio si tenéis el fin de semana y queréis venir aquí tenéis un buen sitio y estaremos que un grupo de amigos yo podéis venir por aquí y ve los canarios y verlo todo es completamente gratis os invito a que vengáis vale como siempre espero que os guste y si le dais a ley o lo grabaré si no podéis venir por lo que sea os grabaré todos los canarios rápidamente o lo grabó y a los muestros como siempre vale hasta luego sí 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 Gracias por ver el video.